¡Hola! ¿Cómo están? Les doy una bienvenida al canal. Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso cardigan. En técnica, dos agujas o dos palitos. Vamos a necesitar los siguientes materiales. 400 gramos de hilo plateado brillante, 100 gramos de hilo fantasía de color blanco, una aguja circular número 7, una aguja circular número 5, tijeras o piquiteras, marcadores de puntos, cinta métrica y aguja lenera. Y para ello vamos a comenzar con el paso a paso. Para tejer este hermoso prenda vamos a utilizar dos tipos de hilos, hilo plateado y otro hilo que es más delgado que es un hilo fantasía. Vamos a juntar los dos para poder trabajarlo. Vamos a comenzar con el paso a paso. Para lo cual vamos a empezar tejiendo la parte de la manga. Para esto vamos a utilizar una aguja de número 7. Vamos a montar 64 puntos. Aquí ya tenemos montados los 64 puntos en la siguiente fila. Vamos a tejer dos puntos al lado revés. Tejemos 4 puntos al lado derecho. Tejemos 15 puntos al lado revés. 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 4 puntos tejemos al lado derecho tejemos 15 puntos al lado revés y ahí tejemos 2 puntos y ahí tejemos puntos restantes al lado revés en puntos restantes tenemos 22 puntos en la siguiente fila lo que vamos a realizar es tejer así vamos a tejer 5 filas y cuando tengamos 5 filas ahí nos vemos aquí ya tenemos tejido las 5 filas vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 ahora en la fila 6 vamos a tejer hasta acá hasta donde tenemos tejido 2 puntos al lado revés hasta ahí tejemos estos 2 puntos al lado revés y ahí vamos a tomar 5 puntos esos 5 puntos los tejemos normal al lado derecho vamos a tomar 5 puntos para lo cual vamos a utilizar una aguja auxiliar vamos a separar los 5 puntos estos 5 puntos los botamos hacia adelante y de ahí tejemos los 5 puntos restantes que nos sobra los 5 puntos que tenemos en la aguja auxiliar lo pasamos al lado izquierdo y de ahí continuamos y tejemos los 4 puntos al lado revés en este motivo de acá igual vamos a repetir el mismo proceso que de aquí vamos a tomar primero los 5 puntos y separamos 5 puntos lo botamos hacia adelante y tejemos 5 puntos restantes los 5 puntos que nos quedan en la aguja auxiliar lo pasamos a la aguja izquierda y de esa manera continuamos tejiendo tejemos 4 puntos al lado revés y 2 puntos al lado derecho en la siguiente fila vamos a tejer todos los puntos tal y como se nos presenta en la siguiente fila igual esto contaría como la fila 2 y así vamos a seguir avanzando estamos tejiendo la fila 2 estamos tejiendo ya la fila 2 vamos a tejer más 3 filas para que en total sean 5 filas cuando tengamos los 5 filas ahí nos vemos para realizar el siguiente motivo aquí ya tenemos tejido los 5 filas en la fila 6 igual vamos a tejer hasta acá donde está tejido 2 puntos al lado revés aquí vamos a tomar 5 puntos después estos 5 puntos lo botamos hacia atrás y tejemos 5 puntos después estos 5 puntos lo que está en la aguja auxiliar lo pasamos a la aguja izquierda y de ahí continuamos tejiendo y de ahí tejemos los 5 puntos restantes y de ahí tejemos 4 puntos al lado revés en este lado vamos a repetir el mismo proceso que hemos hecho en el lado derecho y de ahí tejemos para la aguja ir y de ahí sub МУЗЫКА y de ahí y mire r así es como nos debe de quedar así vamos a seguir avanzando caminando esto vamos a tejer más 5 filas y después vamos a realizar el motivo esto de acá y de ahí tejemos otros 5 filas y de ahí vamos a realizar este motivo de acá tejer 5 filas para cada motivo en cuanto ya tenga avanzado ahí les enseño como va quedando aquí ya tenemos avanzado así es como nos debe de quedar así va quedando la trenza de 3 como les indicaba que para realizar los motivos teníamos que tejer 5 filas y luego realizar el motivo para cada lado total de vueltas desde el inicio hasta donde está en la aguja tenemos 80 filas hemos tejido 80 filas ahora en el siguiente paso vamos a cerrar todos los puntos en el segundo punto ha detenido para que estar niesamoroff o los que se han tratado estos momentos que se han tratado de hacer las menores y si no se les ocurre las tres três Wednesdays del cover y siers lo suficientemente en el punto ha sido de la electros así no tenemos que ver todavía no Aquí ya tenemos terminado Así es como nos debe de quedar Bien vamos a tejer el otro lado de la manga Vamos a repetir el mismo proceso que esto Es como si esto tejeríamos dos veces Aquí ya tenemos avanzado Aquí ya tenemos avanzado el otro lado Así es como nos debe de quedar Aquí ya tenemos avanzado La parte delantera del lado izquierdo Para lo cual hemos montado 50 puntos Y hemos tejido en el punto jersey 64 filas Para lo cual vamos a empezar A disminuir puntos Para formar la parte de la sisa Para lo cual vamos a disminuir 4 puntos Aquí ya tenemos disminuido 4 puntos Y de ahí Tejemos tal y como se nos presentan los puntos En el siguiente fila Vamos a tejer tal y como se nos presentan los puntos En la siguiente fila Vamos a tejer el primer punto Y de ahí tomamos dos puntos Y lo vamos a disminuir Y de ahí tomamos otro dos puntos Y lo vamos a disminuir Así nos debe de quedar Y de ahí continuamos Tal y como se nos presentan los puntos En la siguiente fila Tejemos tal y como se nos presentan los puntos En la siguiente fila Vamos a tejer el primer punto Y de ahí tomamos dos puntos Y de ahí tomamos otros dos puntos Y lo vamos a disminuir Y de ahí continuamos Tal y como se nos presentan los puntos Y de ahí continuamos Tejemos tal y como se nos presentan los puntos En la siguiente fila Vamos a tejer tal y como se nos presentan los puntos En la siguiente fila Vamos a tejer el primer punto Y de ahí tomamos dos puntos juntos Y vamos a disminuir Y de ahí continuamos tejiendo Y de ahí continuamos tejiendo Y de ahí continuamos tejiendo En la siguiente fila Vamos a tejer tal y como se nos presentan los puntos En la siguiente fila Vamos a tejer el primer punto Y de ahí tomamos dos puntos juntos Y vamos a tejer Ya Les vamos a explicar Todas las disminuciones Que hemos realizado Al inicio de la sisa Vamos a desminuir cuatro puntos Y vamos a desminuir acá Dos puntos Dos, dos Igual acá Dos, dos Y diez Solo vamos a desminuir Un punto, un punto Por cuatro veces Ahí tenemos Uno, dos, tres, cuatro Como este sería cuatro En total tenemos Doce puntos Desminuidos En la parte de la sisa En la siguiente fila Vamos a tejer tal y como se nos presentan los puntos Y aquí vamos a tejer más 20 filas Cuando tengamos tejido los 20 filas Ahí nos vemos Vamos a tejer más Igual aquí ya tenemos avanzado el lado derecho Para lo cual igual hemos montado 50 puntos Después hemos tejido 64 filas Y después de 64 filas hemos realizado disminución de puntos Para lo cual hemos realizado el mismo proceso de disminución que del lado izquierdo Igual hemos realizado 12 puntos de disminución Y teniendo eso en cuenta hemos tejido más 20 filas Y después de 20 filas ya cerramos Igual aquí ya tenemos avanzado la parte posterior de la prenda Para lo cual hemos montado 84 puntos Y ya hemos tejido un punto jersey 64 filas Y de ahí hemos realizado la sisa La sisa es similar a lo que hemos tejido en la parte delantera Tanto como en el lado izquierda y como en el lado derecho En cada lado hemos realizado 12 puntos de disminución Y en total aquí nos sobra 60 puntos Ahora vamos a tejer la parte del puño de la manga Para lo cual vamos a levantar puntos por el contorno de acá Vamos a levantar en total 36 puntos Si queramos , vamos a ver siguiente fila vamos a tejer 2 puntos al lado revés y 2 puntos al lado derecho y así vamos a repetir así nos debe de quedar ya tenemos avanzado en el siguiente paso vamos a cerrar los puntos con el crochet número 4 aquí ya tenemos terminado y así nos debe de quedar en el siguiente paso vamos a coser vamos a empezar por la parte del puño y para lo cual vamos a utilizar también la aguja lanera ahí vamos a empezar a coser y y Gracias. 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 Aquí ya tenemos terminado, así es como nos debe de quedar la manga. Igual también en el otro lado la vamos a coser. Y en el siguiente paso vamos a unir la parte posterior con la parte delantera para lo cual aquí ya tenemos la aguja lanera y vamos a empezar a coser. Gracias. 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 ¿Aquí ya tenemos terminados. Aquí ya hemos cosido la manca con el cuerpo. Y así es como nos queda. Igual también en otro lado ya tenemos cosido. Y así es como nos queda. en la parte del cuello vamos a aplicar la misma técnica que hemos aplicado en la parte del hombro para la unión que es unir la parte posterior con la parte delantera ya entonces aquí vamos a aplicar lo mismo como les indicaba nos quedaba 8 puntos del lado derecho y 8 puntos del lado izquierdo esos 8 puntos lo que hemos hecho es unir vamos a tejer los bordes de la prenda en técnica crochet de número 3 en punto bajo vamos a tejer los bordes de la prenda en línea